Cambiamos de orden y es que la Corporación Policial mantiene un operativo de búsqueda para dar con el paradero de cuatro miembros de esta familia, pues refiriéndose a cinco familias que fueron extreídas en un municipio, en el caserío, el rincón del Mico, durante el fin de semana. Se presume que los responsables de este hecho serían miembros de estructuras de pandillas que operan en el sector. Se está buscando todavía el paradero del resto de la familia, incluyendo una persona de más de 80 años de edad, un dato lamentable realmente. Este caso no va a quedar así, la policía va, está empleando desde ya los medios que tiene disponibles para poder esclarecer este hecho que es lamentable. La policía se reservó el móvil de este caso de privación de libertad para no alterar las investigaciones.